Música 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 Y por el avance de la rueda, gracias por el que no se me abandone A la gente que me iba a ver, salió de los artes Y a la gente rusa de Murino Te piso, te llagraste, te lloraste, de mis rasgos y mis años Te invito, te lloraste, te lloraste, de mi vida y tu medalla Lloraste de su sola y de recorrer Te olvidaste, no te olvides, no te olvides, no te olvides Te lloraste, te lloraste, te lloraste Y me recorreré, me recorreré Y me acerré Y me recorreré Si no regresa, no siento lo que hace morir ¿Qué sé qué hacer si tú no estás junto a mí? Si no regresa, no siento lo que hace morir Eso sí, sabrosito, sabrosito, sí Si no regresas ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estaré sentido, yo desde mi brazo, encontrar mi cariño Pero en el momento, que soy feliz, olvidaré esa pena que nos de sufrir Y que quisieras, de tu amor, sobre mi amor Pero yo no sabía ser yo, ya tú sabes Una luchísima, una luchísima, una luchísima Situé a拜拜, con capacidades de vida Entroéctimus,打ён penn refere a liberta Fa la caraña állường Día 3 ¡Suscríbete al canal! Porque como te quisieras Deep al arroz toda el cielo Cuando quisieras Deep al arroz toda el cielo Como te quisieras Deep al arroz toda el cielo Y como quisiera Cierre mi pie Dime Dime Y como quisiera Sentirte un edificio en tu piel Dime Y como hiciera Centro de refugio Quedan chicas y orgueras en refugio Ya quedaron pocas solteras Ahí sí